La creación de un programa de inteligencia artificial capaz de facilitar los trabajos de búsqueda, investigación y elaborar tareas como resúmenes e informes ha encendido las alarmas de los centros educativos a nivel mundial. A finales de 2022, OpenAI, una organización dedicada a la investigación de inteligencia artificial, lanzó el ChatGPT, un programa gratuito que utiliza información disponible en línea para responder preguntas y generar texto para diversas tareas. Basta con ingresar al chat que está disponible en línea, registrarse con un correo electrónico y escribir la asignación para que el programa comience a generar fragmentos de contenido. En entrevista con la prensa, Lely Castro, directora de Innovation Hub en UTH, explicó que la organización hizo el lanzamiento con el objetivo de fomentar la interacción entre las personas y el programa, además de evaluar su comportamiento y recopilar data. Sin embargo, debido a la facilidad para procesar información y a su sistema intuitivo, el chat resultó tentador para los estudiantes que comenzaron a utilizarlo para hacer tareas como resúmenes, informes y ensayos sin mucho esfuerzo. Con el paso de los días, este programa se volvió más popular entre los estudiantes de secundaria y jóvenes universitarios, por lo que los docentes comenzaron a preocuparse. De acuerdo con Castro, el mal uso de estas herramientas tecnológicas, además de propiciar el fraude académico, afecta la capacidad de análisis de los estudiantes, limita su comprensión y disminuye la creatividad. Esta creciente preocupación ha llevado a los sistemas educativos alrededor del mundo a cuestionar los métodos de evaluación que están implementando, mientras que universidades como Stanford en Estados Unidos han desarrollado programas para identificar cuando los trabajos son elaborados por el chat GPT. Para prevenir los fraudes académicos, Castro recomienda que, además de usar la herramienta creada por Stanford, el Sistema Educativo Nacional tiene que replantearse los métodos de evaluación. La experta manifestó que desde la academia se ha sugerido cambiar el tradicional método de pregunta-respuesta por uno de aprendizaje por proyectos, ya que facilita el aprendizaje a través de la práctica, fomentando la creatividad y la innovación. También recomendó a las autoridades educativas que hagan campañas de capacitación para los docentes acerca de las nuevas herramientas tecnológicas que existen en el mercado. Además, invitó a los maestros a mantenerse en un aprendizaje constante, debido a que los jóvenes cada vez más utilizan la tecnología para hacer sus tareas y ésta cambia con mucha rapidez.